Andrés, uno de los grandes retos que tiene la educación infantil en nuestro país es lograr que los niños se cuenten y se narren ellos mismos, sobre todo cuando hablamos de los niños afrocolombianos. Y ese trabajo lo está haciendo la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, CNOA. Allí ellos buscaron varios niños y niñas también que hacen parte de un trabajo colaborativo de escribir, plasmar, dibujar, ilustrar sus historias desde lo propio y desde lo autóctono. Aquí en Bogotá se está desarrollando esta gran labor. Y uno de los resultados de este gran proyecto transmedia, muy meritorio por cierto, es la existencia de un ebook concordante con las nuevas prácticas de lectura y de escritura. Nuestra crónica de hoy en Leeres Volarte. Leilani es un cuento que hace parte de la serie de historias contadas por la infancia afrocolombiana, que es un proceso que venimos desarrollando desde la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, CNOA, y la Corporación Centro de Pastoral Afrocolombiana, CEPAC. Y con el área de infancia y el área de comunicaciones, hemos estado trabajando la elaboración de material lúdico, pedagógica, para los niños y las niñas, como un insumo para los procesos de autorreconocimiento étnico-racial, en lo que los niños y las niñas afro se vean reflejados, pero también como crear mecanismos de relacionamiento desde el reconocimiento de la diferencia con otros niños y niñas de otras etnias o mestizos. Yo siento que hoy los niños y las niñas leen distinto a como nosotros leíamos, y en ese sentido a veces llama la atención el texto escrito, pero también como el libro, digamos, pero también en otros escenarios y según otros intereses y en la dinámica en la que están llaman la atención otros modos de producir esas narrativas. Entonces, ¿por qué no un libro virtual? Que tenga esa posibilidad de interactuar, de escuchar voces de quienes están ahí, que proponga actividades que complementen y fortalezcan la lectura. Particularmente, este es nuestro primer ebook, las otras series hacen parte de una historieta y de dos videos que han sido desarrollados colaborativamente con niños y niñas de diferentes lugares, y este ebook, que se llama Leilani, es creado colaborativamente con niños y niñas de Bogotá. Lo hicimos con el apoyo del Ministerio de Cultura a través del Programa de Concertación Nacional y desarrollamos una serie de laboratorios creativos. ¿Qué son los laboratorios creativos? Son espacios de encuentro desde el arte, entonces hicimos desde el teatro, desde la música, la danza, la ilustración y la literatura y las narraciones, la elaboración de historias con los niños y las niñas. Lo que buscamos es que sea una herramienta ludicopedagógica, tanto para los procesos de autorreconocimiento, pero también un insumo para los procesos de lectoescritura, particularmente los niños entre los 6 y los 12 años que están en este proceso, que están también en proceso de construcción de la identidad, que empiezan en la edad escolar, que se enfrentan con muchas situaciones en la escuela y también cómo este material es una herramienta importante para la Cátedra de Estudios Afrocolombianos y los profes que están trabajando en los colegios, tanto de cátedra o no, desde las diferentes áreas del saber, que les posibilita abordar todas estas problemáticas y estas realidades que los niños viven. Lo que más me gustó fue cuando compartimos haciendo nuestros dibujos en las letras de afrocolombianidad. Dibujamos la familia extensa, o sea, toda la familia que tenemos. De eso hicimos una obra, el teatro. La idea era primero crear unos personajes a partir de las experiencias que ya habían tenido en arte, en música y teatro. Ya después de haber pasado por esos escenarios de ilustración y demás, se empieza a construir una historia, entonces hacíamos unas preguntas orientadoras. Se utilizó una metodología que utilizan algunos profesionales para construir historias, entonces como momentos cumbres, dificultades que se les presentan al personaje, y así mismo ellos iban narrando qué le iba pasando a ese personaje. Técnicamente los personajes son basados en nosotros mismos, ya, entonces nosotros cogimos nuestras personalidades, también cogimos nuestras ilusiones, nuestros pensamientos, y emociones y todo eso lo pusimos en una, como si íbamos a ser una buena, pero si no de una persona. Este proyecto sobre todo me ha servido para reconocerme a mí misma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!